Buenas tardes desde el plató de la bolsa de estrategias de inversión. Es una pena, pero la bolsa española no levanta cabeza. Hoy vuelve a evolucionar en números rojos y es prácticamente la única plaza internacional importante que sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la crisis COVID. Justo antes el IBEX rozaba los 10.000 puntos, hoy está entre los 8.300, 8.400. Mientras eso ocurre, ¿qué podemos decir de la bolsa americana? Por ejemplo, no es que haya recuperado los niveles previos, es que tocaba máximos históricos auténticamente estratosféricos y solo la demasiado alarmante y desde luego sobrevendida cepa Omicron provoca una cierta corrección, aunque sigue muy alta y veremos dónde llega. También el índice europeo global, Eurostox 50, está claramente por encima de las cotas previas a la pandemia y mercados como Milán, París o Frankfurt ya se han sacudido encima el coronavirus. Londres ahí anda, pero no está por debajo. ¿Por qué solo España está señalada como un patito feo por parte de los inversores? Pues hay muchos motivos. Para empezar está el protagonismo del viejo IBEX, que no termina de dejar paso al nuevo IBEX, con nuevas empresas de crecimiento en otros sectores de futuro, como la tecnología o la sanidad. Mandan mucho los bancos, pese a que su modelo de negocio está muy presionado y les obliga a fusionarse y cerrar oficinas. Mandan mucho la telefonía, aunque también su modelo tradicional es deflacionario y no acierta a dar con nuevas teclas que generen dinero. La mayoría de los presidentes y altos directivos de estas empresas deberían haberse ido hace años, pero se aferran al bien remunerado cargo a sabiendas de que lo que vendrá después será peor. Y encima el único caso realmente de éxito Inditex ha dado un disgusto al mercado al anunciar la salida de Pablo Isla. No acaban de irrumpir nuevas empresas, aunque hay algunos casos de éxito de firmas que han salido al mercado los canales alternativos y ahí sí están creciendo. Habrá que ver cuánto tardan en llegar al IBEX, que es el índice de las 35 mejores empresas españolas y donde entran sobre todo los grandes inversores internacionales. Tenemos también un gobierno poco estable, que además no da la más mínima facilidad a la inversión privada. Solo quiere subir impuestos, imponer tasas, destruir los planes de pensiones privados, que ojo, son grandes inversores en el mercado doméstico. Y además unos costes energéticos tremendos, con una política en este sentido carente de modelo. Sin olvidar los devaneos separatistas en Cataluña, que siguen golpeando y poco menos que han borrado del mapa una ciudad tan importante como Barcelona, que ha perdido la agencia del medicamento, está perdiendo posiciones como destino turístico y sufre una inseguridad ciudadana a pie de calle que provoca rechazo a la hora de ser elegida como receptora de congresos o eventos. Todo suma y la realidad es que el dinero internacional mira con muy poco interés el mercado nacional. Es algo mucho más grave de lo que parece. La bolsa no solo es cosa de cuatro ricos, es un mecanismo de financiación de la economía privada y en su día pública, pues también se compraba deuda pública por parte de inversores particulares. Es la sabia que recorre los capilares de la actividad económica empresarial y tiene repercusión en todo el PIB y por supuesto es un gran motor de los ahorros privados.